¿Qué tal amigos? Pues contentísimo, ¿qué les puedo decir? Qué mejor manera de arrancar el campeonato con un nuevo trofeo que nos llevamos a casa. La verdad que valió la pena todo el esfuerzo que hicimos antes de que empezara, ahora sí que el campeonato y todo lo que hicimos en la pista. Tuvimos una disputa muy buena con César Méndez, incluso llegamos a estar liderando la carrera algunas vueltas. Estuvimos ahí en la pelea de primero y segundo, luego se unió Jorge Rincón. Me gana la posición, igual, ahí estábamos, una vuelta él, otra vuelta yo. A final de cuentas él se lleva el segundo lugar, yo me llevo el trofeo de tercero. Feliz y muy contento por el apoyo también igual de toda la gente que siempre nos acompaña aquí del equipo EB58. Y bueno, pues hacer mención especial obviamente a los patrocinadores, ¿no? Aquí tenemos Promeyer, Speedfire, Magnum, Royal Boxing, Lo Emprendedor, This Is World, Fall Lab, Purgala y Racing Reality. Bueno, Sacana también. Feliz por el apoyo de tanta gente, ¿no? Que está confiando en nuestro proyecto. Y bueno, pues qué mejor que darles ahí un buen resultado y un trofeo, ¿no? Para todos ellos. Gracias. 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 Gracias.